Estamos acá en el Circular de Medellín, un evento que ayuda y suma mucho a la movida de la música latinoamericana contemporánea. Es un espacio intermediario muy importante, porque permite la circulación de la diversidad para que el mercado no sea tomado por los monopolios y sea un único mercado.